Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, vamos a pasar a nuestro vídeo, buen ver. Tuvo lugar una entrevista que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. La famosa actriz Tuva Buyukustun reveló abiertamente los errores del pasado de su amante en Gina Kurek. En la emocionante entrevista, Buyukustun, que desentrañó el misterio de la relación de la pareja con un análisis detallado, hizo confesiones que sacudirán el mundo de las revistas. Al principio de la entrevista, Buyukustun reveló las relaciones secretas de Gina Kurek en el pasado. Diciendo, incluso cuando yo estaba allí, él seguía manteniendo relaciones secretas, Buyukustun explicó en detalle esos momentos de inseguridad en sus relaciones. Al mismo tiempo, Buyukustun, que reveló los secretos ocultos sobre las antiguas amantes de Kurek, reveló la compleja situación de su relación con toda su desnudez. Más adelante en la entrevista, Tuva Buyukustun llamó la atención sobre las publicaciones de Gina Kurek en las cuentas de las redes sociales. Buyukustun criticó abiertamente como Kurek, que dijo, vivimos nuestra relación en la vida real, no delante de las cámaras, gestionaba su relación creando una imagen diferente en las redes sociales, y reveló los hechos que sacudirán el mundo de las revistas. Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue la sección centrada en los problemas de inseguridad en la relación de la pareja. Buyukustun explicó cómo los errores del pasado de Akyurek afectaron a su relación, y expresó sus esfuerzos por superar estos problemas y los puntos fuertes de su relación. Queridos amigos, la sinceridad es muy importante en una relación. Cuando Engin y yo vivíamos juntos, me di cuenta de que teníamos una aventura en secreto, lo que me entristeció y decepcionó profundamente. Sin embargo, Engin se disculpó sinceramente y decidió enmendar este error. En todas las relaciones pueden surgir dificultades. Sin embargo, podemos superarlas con amor y honestidad. Engin admitió su error, se disculpó y decidió mejorar en este proceso. Por el amor que le tengo, le perdono este error. Esta detallada entrevista parece sacudir el mundo de las revistas. Estos hechos revelados por las valientes declaraciones de Tuva Buyukustun también responden a muchas preguntas que el público tiene curiosidad sobre la relación de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día.